Estamos en la CUSEI con el presidente de la Cámara, con Octavio Lagar. Octavio, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido Esteban a la Cámara Unión del Comercio e Industria de nuestra querida ciudad. Muchísimas gracias, estamos muy cómodos acá con el aire. Un día complicado, con mucho calor, pero bueno, vamos a encarar. La verdad que es un día complicado para nosotros en todo sentido. Bueno, tenemos parte de los aires que no funcionan debido a este problema que hubo en Atucha. Así que bueno, pero hay que darle para adelante con optimismo como siempre. Bien, aparte es viernes. Bueno, Chiche, el motivo principal de esta nota, yo te había anticipado que tiene que ver con la inseguridad en la zona comercial de Campana, primero, y después en Campana en general. En octubre del año pasado, vos como presidente de la entidad te reuniste con miembros de la Cámara, con comerciantes, por el tema de la inseguridad en esta específica zona, en la Roca, en la Mitre, en la zona más comercial de la ciudad. Y ellos tenían ciertos reclamos. En concreto, ellos decían que en la medida que en la zona había presencia policial y gente caminando, patrullando la zona, la cosa mejoraba, el delito bajaba y que ellos estaban conformes. Pero que por algún motivo, esa presencia que en un momento estuvo, se quitó y que las cosas empeoraron. Yo te voy a pedir que me expliqués cuál fue la argumentación que tuviera el municipio, ¿no es cierto?, para este tema de la inseguridad, de la cantidad de efectivos policiales presentes. Y me gustaría saber, primero, ¿cómo era la situación en octubre? Y si con respecto a ahora mejoró, si empeoró, o sea, ¿cómo está la situación ahora en las áreas comerciales más populosas de Campana? ¿Cómo está el tema de la inseguridad en el área comercial? Ahora estamos acá en la Roca, pero bueno, en general, ¿cómo está? Bueno, acá tenemos una vista privilegiada. Tenemos la avenida Roca, tenemos el tránsito, la afluencia que tienen todos los comercios. Entonces, bueno, como bien dijiste, se nos planteó oportunamente la posibilidad de reforzar la seguridad en la zona comercial de nuestra ciudad, principalmente en la avenida Roca y Mitre. Si bien tenemos comercio en toda la ciudad de Campana, por ahí la mayor cantidad donde está concentrada es en esta zona. El requerimiento de seguridad era en base a la proximidad de las fiestas del fin de año y la cantidad de vecinos que se acercan a comprar en los diferentes comercios. En tal sentido, hicimos una reunión acá en la Cámara, donde vinieron muchísimos comerciantes, no solamente socios, sino también los que no son socios, porque la Cámara de Comercio e Industria de nuestra ciudad nuclea a todos los comerciantes, los industriales, los emprendedores y los profesionales de la ciudad, sean o no socios. Nosotros siempre lo que tratamos es de escuchar las diferentes problemáticas que tienen nuestros asociados, porque es la manera en que nosotros podemos actuar en consecuencia. Es decir, por ahí, si uno se pregunta qué es lo que hace la Cámara, qué me da la Cámara, y la Cámara lo que trata es de cubrir la necesidad que tenga su asociado, sea quien fuere. Pero para eso nos tenemos que enterar de las problemáticas. Bueno, en base a eso hicimos la reunión con los diferentes comerciantes que nos plantearon que ellos lo que querían era sentirse más seguros durante el fin de año, con motivo de la fiesta, así que iba a haber más actividad comercial. Bueno, y nosotros lo que hicimos fue solicitarle una reunión al intendente referido al tema, el intendente, el señor Sebastián Abela, nos derivó con los responsables del área, con la Secretaría de Seguridad, nos reunimos con Abel Milano y con Romina Buscini, y le planteamos la necesidad de tener por ahí más presencia policial, que si bien lo que hace en gran medida es darnos la sensación de seguridad, porque en definitiva los hechos delictivos podrían llegar a suceder de igual manera, pero uno se siente de alguna manera más seguro. En ese momento se nos planteó, lo primero que iba a aclarar es que tuvimos una respuesta inmediata. El gran problema que tenemos, que tiene por ahí toda la provincia de Buenos Aires, es la falta de efectivos policiales, sea por el motivo que fuera. Hay que dejar por ahí en claro que la policía de la provincia de Buenos Aires, según tengo entendido y por lo que me hicieron saber, no la maneja el municipio. El municipio tiene el SIMOCU, que es algo del municipio que lo que trata de hacer es de monitorear y poner en alerta o alertar a las fuerzas policiales. Bueno, entonces ante nuestro requerimiento tuvimos una respuesta inmediata al otro día de mantener la reunión. O sea, nosotros tuvimos la reunión un jueves con los comerciantes, el viernes mismo la mañana, primero nos recibieron y el sábado ya tuvimos mayor presencia policial en la zona. O sea, la respuesta fue inmediata. Fue inmediata la respuesta. Y no solamente eso, sino que el municipio también contrató una empresa de vigilancia privada, que vos la podés ver acá caminando actualmente, que lo que hacen es justamente también de alguna manera potenciar la actividad del SIMOCU, ya que ellos lo que hacen es avisarle al SIMOCU si ven algo raro, algún movimiento extraño. ¿Esta seguridad privada abarca lo que es la avenida Roca? Roca y creo que la parte de Mitre también. Lo que hacen ellos es, aparte de avisarle al SIMOCU si ven alguna cosa extraña, es atender el requerimiento de cualquier vecino o comerciante, no sé, una persona se siente mal, se acerca y ellos se encargan de ayudar, de llamar al SIMOCU, tratar de cubrir las necesidades. En tal sentido, bueno, nosotros creo que tuvimos una respuesta más que importante y satisfactoria de parte del municipio en lo que a seguridad respecta. Yo por ahí siempre recalco que siempre que nosotros tuvimos algún requerimiento o necesitamos hablar con el municipio, no Octavio Lagarde como persona, sino el presidente de la Cámara, tuvo, fue atendido de manera inmediata y siempre todas las propuestas, todo lo que hicimos, nunca recibimos una negativa, sino que siempre fueron, llevaron un proceso de evolución, es decir, fueron tenidas en consideración, se estudiaron y tuvimos la suerte de que muchas de ellas vieron la luz y se llevaron a la tarde. Bien, bien. Bueno, entonces, tuvieron respuesta inmediata del municipio, llegaron a las fiestas con una situación superadora, digamos, y ahora estamos comenzando marzo, ¿qué hay para mejorar? Después te voy a preguntar sobre otra cuestión que mencionaste también en octubre, que era la presencia de vendedores ambulantes, vendedores que por ahí no están en las condiciones legales que deberían estar y que yo quiero saber qué influencia tienen, negativa por supuesto, en los que sí están con todo en regla. Me gustaría saber, bueno, tu opinión que es la más autorizada de todas en ese sentido. Pero bueno, antes que preguntarte eso, quería preguntarte, ahora en marzo, ¿cómo estamos con el tema de seguridad? ¿Los comerciantes están conformes? ¿Estamos en una buena situación? Tenemos una situación de seguridad estable. Bien. No se han producido ningún hecho vandálico, no hemos tenido ningún hecho de inseguridad. Bien. Una de las cosas, por ahí yo tuve la oportunidad también de reunirme con el comisario inspector Salvatierra, que es el responsable de la guardia Salvatierra, que es el responsable de la parlamentaria de Campana, se apersonó acá en la Cámara, también se puso a disposición y él nos ha tenido, nos mantuvo informados de todos los operativos que se iban haciendo. Una de las cosas, por ejemplo, que él mencionó y que recalcó es que teniendo en cuenta los operativos que se están haciendo de tránsito, con las motos que se nos detienen, prácticamente no tenemos, por ahí vos no lo notaste, pero no tenemos hechos que involucren lo que normalmente o vulgarmente se llama motochorros, eso ha descendido prácticamente a un nivel, no te digo cero porque yo las cifras realmente no las conozco, pero eso era algo por ahí cotidiano y en nuestra ciudad dejó de serlo. Bien, bien. Bueno, pasemos al tema que te mencioné recién, la influencia que tiene la venta ambulante que, a ver, hay una cuestión, que hay una situación económica que no ayuda a la cuestión, que obliga por ahí a gente a salir a vender en condiciones que no son legalmente las ideales, pero también está la realidad de que esta necesidad genera un perjuicio para los comerciantes que están haciendo un esfuerzo bastante grande, porque la carga impositiva existe, para estar en regla. Mira, pero bueno, yo estoy hablando como desde el sentido común, vos me vas a hablar del lugar de presidencia de la Cámara, ¿cuánto afecta esto? Mira, afecta de una manera notable, nosotros tenemos comercios de acá de Campana que se dedican acá, por ahí lo que normalmente o más estila es el vendedor de medias, que vos lo ves acá, está lleno por todos lados, son todos foráneos, ninguno es de la ciudad, partamos de la base, llegan en el tren por la mañana, descienden y inundan la ciudad con vendedores ambulantes, que hay algunos que vienen hace años. Nosotros acá enfrente de la Cámara tenemos Punta del Diablo, un comercio emblemático de nuestra ciudad, del cual recibimos reclamo de manera permanente. Nosotros le planteamos esto, incluso a la gente de habilitaciones, que es la que se ocupa, a la gente de seguridad del municipio, el gran problema que tenemos por ahí es que los vendedores ambulantes que vienen con el bolsito, la policía en muchos de los casos lo que dicen es que no lo pueden forzar a abrir el bolso y revisarlo. Entonces, ¿cómo sabés que están vendiendo medias? Es un problema, si puede la gente de habilitaciones por ahí incautarle la mercadería a un mantero, pero no puede husmear dentro del bolso de una persona que está caminando o sea que tenga una orden. Y hacerle por ahí el procedimiento con la policía, si la policía no interviene, el inspector tampoco puede hacer nada. Es muy complejo. Es complejo de dar una solución, digamos. Sí, es complejo de solucionar. Nosotros hemos insistido y seguimos insistiendo. De hecho, si yo veo un vendedor ambulante en la calle, llamo a Alerta Campana y notifico para que le vengan a decir que la actividad esa es ilegal y no pueden descansarla en nuestra ciudad. Pero eso no pasa solamente en la zona céntrica, que sí ocurre acá, sino también en los barrios. Yo, debido a mi actividad comercial, estoy todo el día dando vueltas por todos los barrios de la ciudad y los ves, por ejemplo, en la fecha de cobro, que es esta fecha, puntualmente, ves a los vendedores ambulantes con los bolsitos, los de media, con ventiladores caminando, ¿sabés? De todo tipo. En realidad es medio complejo por ahí. Si no tenemos policía suficiente para cubrir lo que se respecta a seguridad, menos vamos a tener para enviarla a tratar de evitar ese tipo de actividad comercial que no es lícita. Y la mayor o menor presencia de venta ambulante, imagino que está relacionada a la situación general del país, ¿no? Sí. O sea, vos sos presidente de la Cámara desde hace un tiempo, pero comerciante desde mucho más. Desde mucho más. Así que, bueno. Ahora, lo que quiero es seguir con el tema de la inseguridad, pero ya en un tema más macro, no en el área comercial, sino en la ciudad en general. Recientemente, en base a datos que proveyó el Ministerio de Seguridad de la Nación, que en un capítulo aparte podríamos después ver la veracidad de estos datos, ¿no? Porque yo hemos, en Código Plural, hemos publicado varias notas al respecto y muchos comentarios que nos hacen los vecinos es qué tan confiables y creíbles son estos datos, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahora vamos a sacarlo de la ecuación, ese tema. Estos datos del Ministerio de Seguridad, que en Campana fueron analizados esos datos y procesados por un concejal del Frente de Todos que se llama Joel Balomí, no arrojan buenos datos para Campana. Yo acá atrás he anotado, el informe está dividido, subidido en tres grandes grupos que serían robos y hurtos, lesiones, dolosas y amenazas y homicidios. Yo, para no tirar un dato que no sea exacto, lo voy a leer, es muy cortito. Bueno, en robos y hurtos Campana estaría tercera sobre 24 en la sección electoral y sexta sobre todas las ciudades de más de 100.000 habitantes. En lesiones dolosas y amenazas, tercera en la sección electoral y octava entre las ciudades de más de 100.000 habitantes. Y acá el más grave de todos y también el indicador más difícil de falsear porque los homicidios no ocurren tanto como para falsearlos, y hay pruebas contundentes, digamos, homicidios. Primera en la sección electoral y segunda entre las ciudades de más de 100.000 habitantes. Acá quizá la pregunta ya no sea tanto como presidente de la Q6, sino como... Sí, de manera personal. ...vecino de Campana y aparte como dirigente político quizás. ¿Vos ves esto, esta... Porque aparte estamos hablando de números que casi que... En todos los casos son peores que los de Salta y Salta de una ciudad que en este momento está muy conmocionada por el tema de seguridad. Con la gente en la calle, con la gente reclamando fuerte al intendente. ¿Vos ves esto? ¿Sentís esto? ¿Esta gravedad de los datos? Mirá, yo podría por ahí, políticamente, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral, podría, como se dice vulgarmente, echarle ni al fuego. Exacto. Yo creo que los datos esos no condicen con la realidad, por lo menos la realidad que yo veo. Te reitero nuevamente, yo transito por todos los barrios de la ciudad, te digo, no te digo por ahí todos los días por todos, pero por el 80% de manera diaria. Es decir que dos, tres veces por semana estoy en cada barrio de la ciudad, pero en todos, ¿no? En uno, en todos. Transito por todos. Por todas las calles, salgo a toda la gente. Yo recuerdo hace muchísimos años, hace 30 años, que no podía ingresar al fondo del barrio Lugo. Yo ahora ingreso al fondo del barrio Lugo, saludo a toda la gente, San Cayetano, Santa Lucía, San Felipa, hasta la última cuadra. No tengo, no tuve ningún inconveniente, no lo he tenido y espero no tenerlo. Sabemos que los datos se pueden falsear como vos bien decís. Yo te nombré esto de lo que vulgarmente se llama motochorro. Yo no veo que esa sea la realidad de nuestra ciudad. Por ahí un poquitito antes habíamos estado hablando en la ciudad que decían que Campana tiene un índice mayor de delincuencia que Ságrate. Olvidate, no es así. Bueno, eso es tajante. No es así. No es así. No es así. Puede haber hechos delictivos aislados como en cualquier ciudad de nuestro país. Porque no estamos, no vivimos ajenos a la realidad nacional. De hecho, tenemos acá unos pocos kilómetros, Rosario, con la repercusión que ha tenido, si bien esto se viene gestándose mucho, en el día de ayer con la amenaza que le hicieron a la familia... Procuso, ¿no? A la familia de Messi. Entonces, me parece que la inseguridad, el problema de inseguridad, ataña a toda nuestra nación, sea por el motivo que fuere. Sabemosle droga, inestabilidad laboral, falta de trabajo. De igual manera, una persona de bien, por más que esté sin trabajo, no va a salir a delinquir. Me parece que no es el fiel reflejo de la realidad. Una de las cosas que hablaba yo hace poquitito en un programa de radio, era de una, por ahí, esto se ve reflejado mayormente en el tema de los robos en las salas de primeros auxilios, como se llamaban antes, de todos los barrios. Si vos me decís que en una salita entraron y robaron, bueno, puede pasar, viste, una cosa que no debería suceder, porque eso es algo que deberían cuidar todos los vecinos. Pero que suceda en todas las salitas en un año electoral, parece algo medio como elaborado. Entonces, es la visión que yo tengo. Por ahí, nadie... O sea, te genera alguna sospecha... No es algo normal. Me parece que no es normal. Sí que puede suceder en un lugar como puede suceder... Porque justamente salió hace muy poquito una nota en Campana Noticias. Creo que salió de una seguidilla de hechos muy parecidos con respecto a esto. En todas las salitas, en casi todas las salas, el Pino, las Acacias, creo que en San Felipe, o sea, en todas las salas. Me parece que no tiene razón de ser. Puede ser que suceda un hecho vandálico en una salita, pero que todos vayan a robar las salitas de todos lados, a violentarlas para robar algunas pocas cosas, tonterías que no son de utilidad. Me parece que por ahí hay algo orquestado. Tengamos en cuenta que todo esto, como vuelvo a reiterar, el daño electoral hace que este tipo de cosas puedan llegar a suceder para tratar de denostar por ahí algo del gobierno. ¿Ya tenés suficientemente entrenado el estómago para este tipo de cosas? Vamos a... Porque yo lo escucho y es como difícil de creer, ¿no es cierto? De que puedan suceder cosas así. Puedan planificar cosas de ese tipo. Mirá, es mi visión, yo lo digo que sea así, no expuso a nadie, es la visión que tengo yo. Vuelvo a reiterarte, yo transito todos los días por todos lados de Campana. Tenés la tasa de homicidios, vos me decís, los muertos no se pueden ocultar, que fue lo que me dijiste, la tasa. Bueno, puede ser. No sé la cantidad de homicidios que hubo en Campana en este último tiempo. En el caso de robos y hurtos, por ejemplo, está basado sobre todo en las denuncias que se efectúan. Uno puede decir, en una ciudad se denuncia más que en otra. ¿Cuál es el primer... vos tenés ahí cuál es la ciudad, la primera ciudad en homicidio? Tendré que haber hecho la tarea y haber traído el ranking, pero no, 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 no lo tengo. Pero dudo, dudo que Campana esté por encima de La Matanza, de 3 de febrero, Malvinas, Argentina, de Sárate, dudo eso. Me explico por eso. Puede ser que sí, yo no lo veo, yo no lo veo. Yo en Campana no tengo sensación de inseguridad. Yo no camino por el centro de Campana mirando para todos lados, pero sí, si voy por ahí, no sé, si iría, no quiero nombrar una ciudad, pero si voy a una ciudad, a otra ciudad, por ahí estaría mirando dónde saco el teléfono, a ver si viene alguien mirando. Yo acá no lo hago, no quiere decir que no pueda suceder. Yo la sensación que tengo en la ciudad es de seguridad, no es de inseguridad. Más allá de que también podés tener visiones tendenciosas. Bien, bueno, ahora pasamos a cosas más agradables. Quiero que me cuentes lo más novedoso que tenemos en cuanto a tu gestión en la CUSEI, ¿no es cierto? En mejoras, en beneficios, en cosas para los comerciantes de Campana y para los vecinos de Campana. Que acá estoy viendo una... Bueno, acá tenés uno de los ejemplos. Podemos empezar por acá, ¿no? Ya, podemos empezar por acá, que esto fue lo último, una tarjeta de descuento que hemos firmado un convenio con el municipio, que se llama Campana Plus, a través del cual todos los vecinos de nuestra ciudad van a poder acceder a beneficios, a un programa de beneficios con descuentos y promociones en todos los comercios asociados a la Cámara de Comercio e Industria, que se... que integren, que quieran integrar este programa de descuentos. Hemos... lo hemos lanzado junto... o sea, hemos hecho el anuncio junto con el municipio. La idea es que los vecinos puedan, con un costo mínimo de 300 pesos mensual, que es prácticamente inexistente, puedan acceder a este descuento, a este programa de beneficios, en el cual van a poder tener, por ejemplo, 20% de descuento en un comercio, 15% en otro. Por eso, a través de una página van a poder tocar el loguito del descuento que quieran, hacerse un código QR y con eso ir al comercio. La página la vi, está muy buena y ya está en línea, ya está funcionando. Está en línea, pero todavía no está activa. Tenemos que... ahora viene la segunda parte, que es firmar los convenios con cada uno de nuestros asociados para que estemos cubiertos, tanto ellos como nosotros, de manera legal. La idea es hacerlo de la mejor manera y más transparente y fácil para el vecino de Campana. Estuvimos reunidos también hace poquito con una de las compañías petroleras de acá en nuestra ciudad para tratar también de sumarlos al programa de beneficios, para que puedan los vecinos acceder a un descuento en combustible. Entonces, la idea es que nosotros estamos siempre tratando de brindarle lo mejor que puede la Cámara, no solamente a sus asociados, sino también al vecino de Campana. Vos fijate que en tal sentido, nosotros por ahí, una de las cosas que hicimos también junto al municipio es que nosotros se lo planteamos, fue... bueno, nosotros lo planteamos para los socios de la Cámara, por lo municipio, lo hizo extensivo a todos los comerciantes e industriales, a todos los que tributan en nuestra ciudad, fue la exención impositiva de los últimos meses del 50% de la tasa de seguridad y higiene. También logramos, en lo que es habilitaciones, que no se cobrara la habilitación hasta el 31 de diciembre del año próximo pasado y que no se cobren la tasa de renovación de las habilitaciones provisorias en todo este año 2023. Que eso es para el comercio y la industria, es un incentivo. Sí, cada una de esas, lo es algo de una victoria. Y por supuesto, nosotros ahora, cualquier comerciante, industrial, que no cumpla con las normativas, tiene un año para hacerlo, para tener su habilitación definitiva. Son muchas las cosas que estamos haciendo y por ahí son muchas también las que me olvido. Pero estamos tratando siempre... yo lo que digo siempre es que nosotros tratamos de estar siempre un paso adelante. Cuando nosotros nos entregamos de algún problema que algún socio nos plantea antes de llevar adelante la reunión, ya tratamos de tener un principio de solución para darle tranquilidad al vecino. También teníamos... pedían lo relacionado a las cargas de fuego, lo que tiene que ver con la parte de habilitaciones, que tenía un costo más que importante, más que interesante. Hicimos un convenio con el Colegio de Ingenieros, con un descuento también importante para que cuando se haga ese estudio, carga de fuego, no sea tan oneroso para nuestros asociados. Entonces, yo estoy convencido que el problema que tenés vos como comerciante lo puedo tener yo mañana. Entonces, solucionarte el problema a vos hoy es evitarme yo en el día de mañana. Entonces, de esa manera es que estamos trabajando y es el camino que decidimos tomar, ¿no? Tratar de apoyarnos entre todos para poder trabajar tranquilo y tener la mayor cantidad de rédito en ese proceso. Muy bien, Octavio. Un gusto grande. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Esteban.